El Barcelona está que arde, barristas, los titulares de los diarios le pegan al Madrid, el empate del Barcelona y la victoria del Real Madrid con dudosas cuestiones y las acusaciones al VAR de favorecer a los dirigidos por Zidane, todo esto dejó a los líderes igualados en puntos, pero el Real Madrid en la punta por diferencia de goles. Quedan ocho finales y esto se pone increíble. A pesar de todo, Ramos se lesionó y esto puede ser una pieza menos para los blancos. Uy, esto tiene de todo. ¿Qué jugadas fueron las de la polémica para dudar del VAR? ¿Qué dicen los titulares de los diarios más importantes del mundo al respecto? ¿Qué declaró Sisu hablando del arbitraje? ¿Qué récords nuevo tiene Ramos? Yo soy Pewen Milicenda, ¡comenzamos! Barristas, están tan indignados con las tres jugadas que pudieron favorecer al Real Madrid que los memes invadieron las redes, los jugadores en declaraciones y las portadas de los diarios dan por campeón al Real Madrid haciendo trampa. ¡Dios me libre! Un penal que es discutible, una mano de Benzema y un posible gol mal anulado al Real Sociedad. Las portadas recuerdan que el contacto en el penalti señalado sobre Vinicius es discutible y que en el gol de Januzay se aprecia cómo Courtois tiene visión del tiro y ve salir el balón en el lanzamiento y reacciona justo al disparo. Y finalmente una mano de Benzema antes del gol, que encima de todo hay una controvertida imagen del francés incluida señalándose el hombro. Todas dan para que exista una polémica, barristas. Las portadas que más me gustaron, barristas, fueron estas. Mundo Deportivo juega con lo irónico, Made in Madrid, mientras que Sports lleva como gran titular líderes del bar. ¡Ese estuvo bueno! Y en uno de sus destacados puso Escándalo en Anoeta. Y bueno, descubrimos que en Inglaterra, Daily Mail, es barcelonista. Su titular fue, las decisiones del bar ayudan a los de Zidane. ¿Ahí lo tienen, barristas? Ahora nuestros diarios favoritos ya sabemos de qué equipo son. No solo que están beneficiados con el bar, sino que también tienen suerte, barristas. Se creen. Pero bueno, los blancos respiran aliviados con Sergio Ramos. Después de ver que este domingo el Capitán Blanco abandonara el terreno de juego, cojeando y con gestos de dolor, después de un aparatoso choque con Isaac en la rodilla, el madridismo tembló temiendo una lesión seria y que pudiese quedar afuera de la pelea por la liga. No es habitual ver al sevillano pedir un cambio, pero este lunes las noticias son positivas y tranquilizadoras. Lo del muchacho fue solo un golpe. Descansará el siguiente partido y estará listo para disputar las siete finales restantes. Ah, por cierto, es el defensa mayor goleador de la liga. Luego de marcar el penalti del encuentro. Amigos queridos, ¿qué dijo Sissou? Bueno, empezó tranquilo. Respondió con altura sobre este tema. Me molesta que al final se hable solo de los árbitros. Hemos ganado. El técnico del Real Madrid dice que el liderato no cambia nada. Son jugadas que ha visto el VAR. Yo no soy el árbitro. He visto la imagen que estaba en posición de fuera de juego y que molestaba a Courtois. Y la regla es pitarlo. Subrayó sobre el gol anulado al Real Sociedad con 0-1 en el marcador. Aquí hubiese cambiado todo el panorama, barristas. Y sí, amigos, ¿qué esperaban? ¿Que diga que el VAR los ayudó? No, güey. Pero me da mucha gracia hacerlos reír, hermanos. En fin, mis brothers, lo bueno de todo esto es que están igualados en la punta los dos más grandes de la liga. Y serán ocho finales a pura pasión, garra y coraje. Obviamente, los del Real ya sabemos que corren con ventaja. Ah, no, esa parte no iba. La puedes cortar, güey. Córtala, córtala. ¿Creen que las tres jugadas fueron muy difíciles y polémicas? ¿Cómo piensan que seguirán estas ocho finales restantes para ambos equipos? Yo soy Pewen Milicenda y nos vemos la próxima. Barristas, síganos en Instagram y en Facebook. Nos vemos, brothers.